Tres razones para invertir en la Riviera Maya. Uno, futura conectividad. Tanto el Aeropuerto Internacional de Tulum como el Tren Maya serán causantes de un incremento exponencial en la demanda turística. Y recordemos que aperturan en diciembre del 2023. Dos, reservas naturales y ecoturismo. La biodiversidad del Caribe Mexicano, la exótica Selva Maya y el segundo recife más grande del mundo son tres atracciones que el turista nacional e internacional no puede resistir. Tres, demanda. Sin el aeropuerto y el Tren Maya, Tulum ya tiene una ocupación del 80% en sus hoteles. ¿Te imaginas cuánto subirá la demanda y el valor de las propiedades una vez inaugurados estos proyectos? La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, comparte números cercanos a los 5 millones de turistas anuales. Urgen más cuartos de hotel y de estancias cortas. Definitivamente, invertir en Tulum y la Riviera Maya casi te garantiza plusvalía y una alta ocupación para ganar mucha renta en los próximos años. ¿Invertirías en la Riviera Maya? Te leemos en los comentarios y sígueme aquí en Posta para aprender más de inversiones en bienes raíces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!